Música Así es, ahora ya finalizando con lo que fue Semana Santa del Cristo Armadero tuvimos una gira muy importante, lo que tiene que ver Esquina, Paso de la Patria y Monte Caseros y finalizando la novena temporada en el atrio de la Iglesia Catedral que era uno de los sueños del director, ¿no es cierto? Dionisio Soler Las imágenes ya están mostrando lo que fue la presentación en el atrio de la Catedral y hablemos de la ficha técnica del Cristo del Madero Está compuesto por cerca de 25 bailarines, entre iluminadores también, sumamos uno más vestuaristas, la gente que hace el traslado de utilería y todas esas cosas También formás parte de esta obra Joaquín Así es, me toca el rol del apóstol Juan Es muy raro, ¿no? Porque es como que Jesús le encomienda a María, ¿no? Que Juan sea el hijo y bueno, si uno se pone a analizar todas estas cosas es como que Dionisio me dejó también una partecita de diarte a mí O sea, tiene que ver todo, está todo relacionado Así que fue una Semana Santa muy especial, fue un Cristo del Madero muy especial Y bueno, cumpliendo con sus sueños, sus objetivos y al pie de la letra como él quería Vos decís que finaliza novena temporada de presentación del Cristo Seguramente el año que viene y los que siguen va a haber con algunas novedades Sí, claro que sí, esto va a seguir, si seguimos nueve años, por qué no hacer nueve años más o quizás diez Creo que siempre hay que apostar al arte y en esta época de Semana Santa llevar un poco del arte mezclado con nuestra historia cristiana y llevarle a la gente para que conozca un poco a través del baile lo que es la pasión de Cristo, ¿no? Y los clásicos siempre están vigentes Los clásicos siempre están vigentes, todo lo que tenga que ver con la escuela de ballet Totalmente al día, las funciones como corresponde, lo que tenga que ver al ballet clásico y al ballet moderno a los talleres de hip hop, de folclore, funcionan con total normalidad dentro de la institución Gracias como siempre Muchísimas gracias Rosana y gracias a toda tu audiencia Cumplido Cumplido